Yo tengo que desaparecer No 4 Igual esto llegara Yo no he sacado nada de ese, ninguna burla con el Cuatro contra cuatro Antes traía una cámara de mi carro Ahí veía todo lo que iban a hacer montantes ¿Puedes trabajar mañana? Sí Porque el Roti quiere que haga un tema de sal ¿Cómo se? Sí, pero el río se va a hacer un tema de sal Arriba en el piso, arriba, se rompieron los vidrios Yo sé, puedo no tener aquí Uh, aquí está ¿Está bonita? Las bombas que tenía aquí yo Me ha soltado un vato Puso dos Este mapa está grande, para encontrarlo Pues ya plantado Ah, sí lo vi Hasta allá, hasta allá, derecho Ahí está escondido atrás de esas cosas No, 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 no Allá a la derecha Allá enfrente Por ahí no, por ahí no No, 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 no Estos ya están completos, nosotros no Nosotros somos 4 y ellos son 6 Te moriste fantasma Yo soy ya le vi Es de este vato que esta aquí instalado Soy yo solo Ya mate el que esta como aqui arriba Siempre están allá Ah me hubiera tirado la bomba Esto fue por ella Ya lo vi, ya lo vi HC XT ready for deployment ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? YOLO ¿Estaba buena eso o no? Mira Ahí estaba Mate a los 5 yo solo Jajajaja Cuando a veces ya calenté Jajajajaja Ahora que me está disparando Míralo, un regalito Le regalé un UAV Ya si no ganan ya Están para llegar Míralo, ahí está Ahí está Ahí está Míralo, se acabó el UAV Ahí está, ahí está Como 50 mensajes me llegaron Somos 4 y estamos ganando No agarró la bomba No agarró la bomba No saltó Yo la agarré Ah, están los dos ahí Solo, tíralo Yo te digo, están por la 3D, tío, ¿ok? Oh, así con el teléfono que fuera También se ha bloqueado Yo te digo, están a través de ti Lo bloqueo, yo estaba tomando todo Y ya no lo pude desbloquear Agarré los balitas Pero nada más llevaron a la tienda Y lo desbloqueé en ahí Ah, ok, para entonces Se vio que te estaban moviendo Somos 4 en el momento Yo no Yo sé que tengo más que once ¿Cómo la agarras? Mara, pego Oh, sí, a mí Está atrás de ti Con camo Tíralo, ahí está ¿De qué lado? Ahí está, ahí, ahí lo ¿Qué es lo que está? Bien, se murió No, eso es un mecánico ¿Qué les activa? Lo vi, lo vi, lo vi ¿Qué? ¿What? No, ganamos Ganamos Se vio como una canción Tan, 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 tan Tiene ritmo ese chavo Último y ganamos No, 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 no Maté a dos Puse camo y maté a dos Eh, me están dando muchas cosas Yo subí a nivel ¿Estás vivo? ¿Dónde? Ven y cúbreme Que la B, ¿no? No, no, no ¿Cuántos quedan? Ven y cúbreme Que la B Ay, puse el Sí, sí, sí ¿Cuánto tiempo queda? Damn, hice mil en un Search and Destroy ¿Qué lejos de la B, ¿no? Yes ¿Lejos de mi? No, 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 no Es el trío y el trío No, 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 no No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? Me metí un nivel completo en esta sección estoy Porque ahorita que acabamos el otro Subí a 40 Acabo de subir a 41